Compañero, gracias. José Luis Matamoro, presidente de la seccional de la ENE. ¿Qué consideraciones le merecen a ustedes, José Luis, estos operativos anti-hurtos que le ha llamado la Junta Interventora a nivel nacional para empezar a recuperar pérdidas? Gracias por el espacio, Denis. Nosotros estamos de acuerdo hasta cierta parte, ¿verdad? Lo que nos tiene asustados desde el día de hoy, lo que ha pasado aquí en este plantel de distribución, donde estamos intervenidos por la policía preventiva, la policía militar dentro de las instalaciones, ¿verdad? Cuando en el 2014 hubo despidos, ellos apostaron en las afueras. Entonces, hoy no sé cuál era la intención, porque nosotros no sabíamos nada de lo que se tenía planificado. Siento que fue más un show el que estaban haciendo que otra cuestión, porque quien maneja las cuentas de quien le debe a la ENE es Energía Honduras. Entonces, tenían que si van a hacer un operativo, a nosotros no nos están involucrando en ese operativo, porque nuestras autoridades no nos dijeron que nos preparáramos para el día de hoy para salir a hacer cortes o a ir a revisar problemas de altos consumidores, medianos consumidores, que son nuestras áreas. Entonces, ellos no tienen nada planificado. Entonces, nos asustó más bien esta situación de ver policías dentro de las instalaciones. Es decir, ¿ustedes creen que donde tienen que intervenir es Energía Honduras, quienes tienen todos los datos de las personas que están teniendo mora y que están hurtando? Es correcto. Ellos están manejando toda la base de datos nuestra, donde ahí están los clientes que se les debe a la ENE, cuánto es la deuda total de la ENE, y entonces ahí es donde tienen que intervenir, ahí es donde tienen que revisar, y si hay que atacarlos, pues nosotros estamos anuentes, verdad, cualquier cosa, pero siempre en pos y rescate de la institución, pues siempre que tenga vigencia pública, porque si no, no vamos a poder pagar, nadie va a poder pagar, y que lo que hace la CRE es aumentar la tarifa, y cuando aumenta la tarifa, aumentan las pérdidas, porque el que no puede pagar, sencillamente se va a pegar de forma directa. ¿Temen ustedes que en alguna medida esta intervención pueda sacrificar a los empleados de la estatal? Esa es la tendencia en ese PCM 067, pues porque no habla de un rescate total de la ENE, solo habla de las pérdidas, y el artículo 8 habla de despidos, habla de cancelar contratos, de separar al personal, y al dividir la ENE en tres partes, es seguro que van a haber despidos indirectos. ¿Por qué? Porque van a decir un ejemplo, bueno, José Luis Matamor, usted se contempla para la empresa de distribución, pero usted gana 10 mil lempiras, le vamos a dar 5 mil, entonces eso se le llama un despido indirecto, porque voy a desmejorar de cómo estoy, entonces esa es la tendencia, y no viene en pos de rescatar la ENE. Muy bien, reacciones importantes al respecto, compañeros, de esta intervención que ha ordenado el gobierno a través de un consejo de ministros, y por supuesto estos operativos anti-hurtos que han comenzado este día. Voy con ustedes al estudio.